La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción aún no proveyó al Ministerio de Obras Públicas el conteo de pasajeros y los 19.000 datos que tomaron sobre el transporte público desde el 1 de abril al 30 de junio. Nosotros les estamos apurando, dada la necesidad que existe de definir este tema del pasaje. Los transportistas también están muy nerviosos, la ciudadanía quiere saber y nosotros tenemos la obligación de, defendiendo el mejor interés de la ciudadanía, identificar los costos reales. Atendiendo al reclamo de la ciudadanía por saber de este precio real del pasaje, ¿se estableció un plazo para que FIUNA pueda entregar ese estudio lo antes posible o dependerá de cuando ellos culminen? El plazo que tiene la FIUNA es todavía, es el 12 de agosto, es el plazo máximo. Nosotros les estamos presionando para que nos entreguen lo antes posible, sin que nos puedan decir exactamente cuándo esperamos que sea para esta semana. Los voluntarios de FIUNA durante tres meses tomaron datos sobre la cantidad de pasajeros, los que suben y los que bajan. ¿Cuántos de estos pasajeros pagan por el servicio y cuántos no? También recabaron datos sobre la cantidad de kilómetros que recorre cada bus, sobre asfalto, empedrado y tierra, en todo su itinerario. El último dato que también recabaron se refiere al consumo de combustible en cada redondo, es decir, en hacer todo el recorrido que le corresponde. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para ABC Color Antonella, Briñardelo.